Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares. Les doy la bienvenida a este espacio de media hora con la información cultural más importante en nuestros pueblos de América Latina, en el Caribe y en todo el mundo. Nosotros vamos a iniciar de inmediato con un avance de los temas que hemos preparado para ustedes entre noticias culturales, patrimonio, historia de nuestros pueblos. Vamos a verlos. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. El artista cubano Sandor González realiza dibujos varios metros debajo de la superficie del mar. Además, conoceremos dos variantes del teatro, las sombras chenescas y el lambe-lambe. Esto y mucho más hoy en Somos. Parte de los temas que tenemos preparado para ustedes en este espacio especial de Telesur, recuerde que usted puede junto a nosotros construir este espacio. Por cierto, le queremos dar las gracias por siempre hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, las noticias culturales que se desarrollan en cada una de sus comunidades y ser nuestros ojos. No se aparten que ya regresamos con estas informaciones y con mucho más. Ya regresamos con más información cultural en Somos, en nuestro recorrido cultural en Cuba, donde el artista cubano Sandor González realiza dibujos varios metros debajo de la superficie del mar. Lejos del bullicio de la vida moderna, rodeado de peces irisdicentes de todo el Caribe y esas fantásticas formas de coral. El jugador de 42 años, quien es reconocido en la mayor de las Antillas, como en el extranjero por sus dibujos en blanco y negro, comenzó a bucear hace 6 años y se sintió inspirado en experimentar creando bajo el agua. González se equipa completamente con el equipo de buceo, que incluye aletas amarillas, tomó un lienzo que le ha dado un revestimiento especial a prueba de agua y nada a 60 metros hasta su caballete, que se encuentra en el fondo marino, a unos 6 metros por debajo de la superficie. Un artista cubano que resaltó que no planea de antemano, sino que permite que la inspiración brille al entrar en un estado meditativo bajo el agua, donde los sonidos pueden amortiguarse y la luz se ondula. Allí él toma su inspiración, parte de sus obras se están exhibiendo en el fondo marino, lo que llaman una galería de arte submarino. Ahí ven ustedes las imágenes de esta galería, realizadas por el pintor bajo el agua, una distinta forma de hacer arte. Practican buceo y arte. Escuchemos. Como un hobby, como una pasión, yo nunca pensé que fuera a desarrollarlo de esta manera. Todo sencillamente empezó como a experimentar. Yo soy artista y como pintor o como creador creo que cualquier medio es válido. No todo el mundo lo intenta debajo del mar. Yo lo intenté y no solo que lo intenté, sino que me, vaya, me enganché con eso, ¿sabes? Es una necesidad. Ya yo paso un mes o más sin venir o sin bucear o sin hacer algo ahí abajo y realmente lo extraño mucho. Realmente no me esperaba ver a alguien debajo del agua pintando una bonita pintura de una ballena mientras useaba. En realidad, eso fue realmente agradable y es algo que no había visto antes. Y ahora nos vamos hasta Bolivia, donde representantes de seis países suramericanos participan este jueves en la primera caminata internacional del Capagyan, o Camino del Inca, promovida por el Ministerio de Culturas y Turismo de este país para reforzar la importancia patrimonial de esta infraestructura prehispánica. La caminata reunirá delegados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, estados que son parte del sistema vialandino. Esta iniciativa antecede a la toma de posesión en Bolivia de la Secretaría Pro Témpore de la Ruta Prehispánica. El recorrido a pie partirá este jueves desde el municipio de Desaguadero, en La Paz. Pasará por la comunidad de Azafranal y llegará a Titijoni, donde se compartirá un aptapi o comida para compartir, antes de llegar a San Pedro en un itinerario de cuatro kilómetros. El objetivo de esta caminata es revalorizar y resaltar culturas vivas en las comunidades que son parte de este impresionante trayecto conocido como el principal camino andino. El Capagnán es un sistema vial prehispánico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Cambiamos de tema, nos vamos a una polémica. El Senado mexicano reivindicó los diseños plasmados en los textiles elaborados por los pueblos originarios de México. ¿Cómo ocurre? Esto sucede tras las denuncias que hiciera la Secretaría de Cultura de Plagio por parte de la reconocida diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera, quien en su colección Resort 2020 utilizó estampados de los bordados de Tanango del Sarape de Saltillo y flores de la zona del Istmo de Tuantepec. Lo cierto es que con ello se abre un debate si es apropiación cultural o un homenaje. Bueno, según el gobierno mexicano, las prendas exhibidas en la colección podrían constituir una apropiación de la cultura de los pueblos indígenas de este país. La funcionaria mexicana pide a la reconocida marca de ropa que indique con qué fundamentos decidieron hacer uso de los elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado, pues considera un principio ético que obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa el desarrollo sostenible de la ONU un tema impostergable como lo es el promover la inclusión y hacer visibles a los invisibles. Se acusa al grupo de diseño de usar para beneficio propio técnicas de bordado y patrones identitarios de comunidades indígenas. Según la marca, se inspiraron en tonos veraniegos y el estilo de vida de la fundadora de la Casa de Modas, la venezolana Carolina Herrera. Ellos dicen que habían plasmado toda esta colección sobre el ideal de cómo sería una vacación en Latinoamérica inspirado, sí, en diseños típicos de los latinoamericanos. Bueno, así están las dos partes. Vamos ahora a escuchar qué dice Susana Harp, senadora del Movimiento Regeneración Nacional de México. Lo ideal sería que estas casas hicieran colaboraciones a la par e invitaran a las comunidades y las comunidades quisieran trabajar junto con entonces esos bordados que vemos en esos vestidos blancos, ojalá hubieran estado hechos por las manos de las y los bordadores de Tenangos de Doria. Si nadie dice que no ocurra, pero que ocurra junto con las comunidades. Lo que no se vale es hacer homenajes donde hay una fiesta y donde la comunidad sea la única que no esté invitada a esta fiesta y que hay un gran lucro y que se respalden y se cubran con la palabra homenaje. Eso es muy indigno. Bueno, ahí tienen ustedes la visión de esta senadora mexicana respecto a toda la polémica que ha desatado esta colección de moda y ha sacado el tema de apropiación cultural o homenaje o reivindicación a los pueblos indígenas. Bueno, cambiamos de tema. Este jueves, el Comité del Patrimonio Mundial anunció que examinará las propuestas de inscripción de 36 nuevos sitios en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De acuerdo con el comunicado, el análisis tendrá lugar en la 43 reunión del Comité prevista del 10 al 20 de julio en Bakú, capital de Azerbaiyán, bajo la presidencia del ministro de Cultura de ese país, Abulfaz Garayev. Este año las postulaciones incluyen seis sitios naturales en países como China, Irán, Tailandia, Francia, Italia e Islandia, así como dos mixtos naturales y culturales en Albania y Brasil. Durante la reunión también se examinará el estado de conservación de 166 sitios ya inscritos, de los cuales 54 están incluidos actualmente en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Hasta la fecha, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO configuran 1.092 sitios pertenecientes a 167 países. Y Pablo Picasso, uno de los artistas más talentosos de todos los tiempos, estudiado y admirado en todos los rincones del planeta. Actualmente, más de una centena de sus obras forman parte de la exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo de Beijing, Exposición Picasso, el nacimiento de un genio. Los 30 años en los que se centra la muestra fueron un periodo de descubrimiento artístico para Picasso en su época. Joven, un estilo que experimentó numerosos cambios. Vamos a ver toda la información en la siguiente historia. En el Centro de Arte Contemporáneo en China, acoge la exposición Picasso, el nacimiento de un genio. Las tres primeras décadas, del reconocido artista español está por primera vez en la capital. La exposición, el nacimiento de un genio que es un momento único en la historia del Museo Nacional de Picasso de París. Es la colección más grande. Esta es la primera vez en China que se muestra el genio de Picasso, el genio del comienzo. La obra del pintor Pablo Picasso está compuesta por más de 100 piezas, 34 lienzos, 14 esculturas y 55 trabajos sobre papel para desvelar el secreto de cómo Picasso, 1881-1973, se hizo a sí mismo durante las primeras tres décadas de su carrera. Creo que Picasso fue ante todo un mediterráneo, atrapado en esa realidad. Dicho esto, en el genio de la pintura china, en el dominio de la reserva, es decir, en el blanco se pueden ver muchas pinturas sin terminar con Picasso. Y aquí tienes un enlace entre el mundo asiático y el mundo picasán. La exhibición está presentada en seis secciones que van desde el primer Picasso, donde se explica su educación artística, pasando por Picasso el exorcista, que se pretende mostrar sus experimentos revolucionarios con la forma y el espacio. Hasta Picasso el cubista, en el que forjó un elevado sistema de signos, creando obras como Hombre con mandolina. Después de ofrecerme como expositor, había hecho muchos deberes sobre Picasso. Vine aquí ayer para ver el diseño y las obras de la exposición. Sé que estas pinturas son realmente difíciles de entender y no las entiendo completamente ahora. Los organizadores del evento preparan un simposio sobre Picasso en China con el propósito de discutir la influencia del pintor en el entorno del arte del gigante asiático. La muestra Picasso, el nacimiento de un genio, se extiende en Beijing hasta el 1 de septiembre. Bueno, con esta información sobre el artista Pablo Picasso y toda esta exposición maravillosa en Beijing, nosotros nos vamos a una pausa. No se aparten que ya regresamos con más información cultural en su espacio de Telesur Somos. El Teatro Nacional Rubén Darío en Managua se viste de gala para presentar la 16ª Gala Internacional del Ballet con la obra Carmina Burana, una cantata escénica de los siglos XII y XIII. Vamos a ver todos los detalles sobre esta hermosa obra en la siguiente historia que nos llega desde Managua. Se preparan y practican antes de salir al escenario. Un espacio para el ballet que reúne a diferentes artistas, además de nacionales, de México, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Hay que llegar a la juventud y yo creo que estos espectáculos son ideales para ellos porque se dan cuenta que hay opciones en cuanto a expresión artística y sobre todo en la danza. Los jóvenes son lo importante de nuestros países y son a los que tenemos que llegar con nuestros programas súper atractivos e internacionales, centroamericanos más que todo, para que ellos sepan de que hay opciones, que no están solos y que pueden acercarse a cualquier rama del arte. Para muchos artistas internacionales, desde el 2007 Nicaragua ha logrado avanzar en distintos ámbitos del arte. Relatan, se sienten felices de participar e intercambiar conocimientos. El país que no tiene apoyo gubernamental le cuesta mucho lograr las cosas, mucho. Los países que tienen el apoyo se va a ver inmediatamente el adelanto, el avance. Los países que no tienen ese apoyo no lo logran, es muy difícil. En los últimos 12 años, la compañía de ballet de Nicaragua ha realizado un fuerte trabajo por la danza clásica. Carmina Baruna ha sido uno de los desafíos. Cabe destacar que esta presentación fue gratuita. Primero, reabrió una escuela nacional que había sido cerrada por muchos años. Y segundo, pues empezó un apoyo más fuerte hacia esta disciplina del arte que ha venido surtiendo mucho efecto porque Nicaragua ya se ha convertido en un foco, en un foco del ballet clásico en la región. Entonces, estas galas internacionales han venido a motivar tanto a la juventud como a la niñez. En esta gala participan 80 artistas. Inició el 18 de junio y tendrá presentaciones en dos ciudades del interior del país. Una política cultural que promueve el gobierno. María José Díaz, Telesur Managua. Bueno, nos vamos a una breve pausa con esta historia que nos envía María José Díaz desde Managua y toda esa compañía de ballet en crecimiento en Nicaragua. No se apartan, ya regresamos. ¡Gracias! 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 En nuestro último segmento en este espacio cultural de Telesur somos, vamos a conocer dos variantes del teatro. La primera es el Lambelambe originado en Brasil. Una variante de teatro bastante curiosa y llamativa. ¿Por qué? Ya se lo vamos a contar. El Lambelambe diseñado para ser mostrado generalmente a una, tres o cinco personas a la vez pues la elaboración de su escenografía, los personajes, el vestuario y más pormenores de producción sorprendentemente están hechos a una medida mucho menor que la escala real. Así que toda la puesta en escena se observa es en miniatura. Se originó en Brasil cerca del año 1989 gracias a dos marionetistas que son Denis Santos e Ismin Lima en la provincia de Bahía quienes tomaron dos cajas negras de los fotógrafos antiguos que eran conocidos como lambeiros y que ejercían su actividad en espacios públicos como jardines, parques y ferias y las transformaron en escenarios de unos teatros en miniaturas. Las obras no duran más de cinco minutos. Todo ocurre dentro de la caja. Los espectadores se colocan los audífonos y observan a través de una ventanilla mientras el manipulador que también es catalogado como actor se ubica en el lado opuesto de la caja llevando a cabo el espectáculo dirigiendo la iluminación, el sonido, la utilería, los personajes y todos los elementos que son utilizados minuciosamente acompañados de una música o una narrativa. Un espectáculo en miniatura que vale la pena disfrutar. Bueno, y ahora vamos a conocer las sombras chinescas, una de las más antiguas variantes del teatro de títeres y marionetas. Se trata de conformar sombras con formas y movimientos a través de la luz y una pantalla. Un juego que de seguro hicimos cuando éramos niños. Vamos a ver los detalles en la siguiente historia. El fantástico mundo del teatro de sombras es un espectáculo que consiste en la creación de efectos ópticos que parten de un juego popular y que se consiguen al interponer las manos u otros objetos entre una fuente de luz y una superficie clara que puede ser una pantalla o pared. Quizás hayan sido descubiertas por el hombre primitivo, quien se sentaba frente al fuego de su caverna y hacía sombras con las manos. En Asia se desarrollaron diferentes ejemplos de teatro de sombras a partir de varios tipos de títeres de varillas principalmente y otras dramatizaciones con títeres de sombras de cuerdas o marionetas. Este es un espectáculo muy antiguo y popular en Indonesia y en todo el continente asiático. Sin embargo, en Europa se popularizó durante los siglos XVIII y XIX, llegando a alcanzar tanto prestigio como el teatro de marionetas tradicional. Humanos, dragones y otras criaturas fantásticas son trucos difíciles de obtener y es que para crear verdadera diversión en la técnica no solo sería necesario el uso experto de las manos, haría falta también la utilización de telas, siluetas en madera u otros elementos de libre elección del profesional, que en realidad nada tienen que ver con lo que observa al espectador, tales como el uso de anillos o pulseras para crear una silueta que realmente provoque nuestro asombro. Un misterio combinado con agrado envuelve nuestro entorno al observar este milenario arte que requiere de un especial esfuerzo para lograr que se comprenda con exactitud el mensaje. Si deseas vivir una experiencia sin igual, sin enterarte de las maniobras que hacen los actores detrás de la pantalla, disfruta del teatro de sombras o sombras chinescas. Hermosas las sombras chinescas, espero que a ustedes les haya gustado tanto como a nosotros. Bueno, es hora de despedir otro episodio de Somos. Para irnos los vamos a dejar con un video del tema Ella es de la agrupación venezolana Le Fén en colaboración con el vocalista del reggae bongoyello. Con eso los dejamos. No se aparte, recuerde usted que también tiene nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y mi cuenta arroba rosatelesur. Chao. Es el motivo para seguir luchando, para seguir soñando y hoy solo quiero decir que mi vida es ella. Ella no discrimina, no distingue razas, sexo, religión, credo y color. Pues ella es la que por primera vez me enseñó a amar y querer y donde quiera que yo vaya conmigo la llevaré. Y hoy solo quiero expresar que mi vida es hecha. Es el punto de encuentro de mis sentimientos donde le doy vida a la musa de mi intelecto. La historia en el camino me llena de inspiración. Soy la carne, solo hueso en cada una en mi canción y con la no paso me dejo llevar con mi estilo callequero bongoyello.